La aldea es callada, se agita e inquieta ahora, por ella cruzan vientos de bélica emoción. Dispuestos a la lucha, los mozos se preparan y va a partir en breve del pueblo un batallón. Al pie de la iglesia rosina son de hoja, también a la guerra se marcha su amor. Y en tanto ella llora, feliz él sonríe y canta esta copla con cálida voz. Por valiente de ganarme, por valiente de ganarme, y una cruz desmembradora. A verla sobre tu pecho, el día de nuestra boda. De gala y alegría, el pueblo se ha vestido, pues ya la lucha fiera. Por fin se terminó, y allí por el camino, cubierto de laureles, regresa hacia la aldea. El bravo batallón, al pie de la iglesia el amante rosina, con honda amargura los ve desfilar. Entre ellos no vuelve aquel que al marcharse, gozoso y alegre en tono este cantar. Por valiente de ganarme, por valiente de ganarme, y una cruz desmembradora. Para verla sobre tu pecho, el día de nuestra boda. Para verla sobre tu pecho, el día de nuestra boda. Allá por el camino, sin bélicos clamores, regresa triste y solo, mojo hacia el lugar. Despojo de la guerra, perdió en ella la vista, y a tientas caminando, buscando el pueblo va. Rosina, al encuentro le sale angustiada, en un muda brazo se funden los dos. Y el ciego arrancando la cruz de su pecho, le dice a la moza con tremula voz. Con orgullo has de lucirla, porque está muy bien ganada, con orgullo has de lucirla. Me ha costado no poder ver, más la gloria de tu cara. Me ha costado no poder ver, más la gloria de tu cara.